Por fin llegó el momento, el momento esperado. Llevo más de un mes trabajando en Miami, preparando esta gala, trabajando muchísimo, muchos ensayos, mucho dolor de cuerpo, muchas contracturas y llegó el día. Hoy es la primer gala de Mira a Quien Baila y lo grabé todo por supuesto porque quiero que ustedes lo vivan conmigo. Pero claro, esta historia no comenzó así. Hoy es mi primer día, es mi primer ensayo, estoy en junta de producción y vamos a ir por separado los concursantes a bailar con nuestras parejas. Voy a tener una cámara todo el tiempo al lado también porque se está grabando el reality show. Entonces además de tener la cámara de rulés, que son ustedes, va a estar una cámara ahí al lado de nosotros todo el tiempo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Jorge, ¿hablas español? Poquita español. Yo hablo poquito inglés. ¿Nos podemos entender? Pues me voy a preparar para el primer ensayo. Tal vez hay muchos de ustedes que no conocen qué es Mira a Quien Baila o no conocen este formato de programas. Es un reality show slash concurso de talento. Es decir, llaman a diferentes personas del medio artístico a ser parte del elenco de Mira a Quien Baila. En esta ocasión somos ocho participantes. Nosotros ocho vamos a competir por un primer lugar. Bailamos cada semana un ritmo diferente. Acá tienen muchos ritmos y todos los bailarines son expertos en diferentes ritmos. En la primer gala nos presentamos los ocho participantes y se armaron duelos. Esto quiere decir que cada dos participantes bailamos el mismo ritmo. A mí me tocó bailar urbano. En esta ocasión me tocó bailar urbano. ¡Ah! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Centro! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¡Mi memoria a veces falla! ¡Ah! ¡Se me olvidó! ¡Y yo, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue! ¡Ok! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ok! Rodilleras, amigos, porque me han puesto un paso con rodillas en el piso y hay que ver qué montaron. Amigos, acabo de terminar el montaje de la coreografía. Me estoy muriendo, pero creo que todo bien. Ya está todo aquí. Ahora tengo que adaptarla y bailarla y mejorarla y mejorarla y mejorarla para la primera gala. ¡Qué nervios! Bienvenidos a mi segundo día de ensayo. Esta es la segunda vez que voy a ver la coreografía que ya me montaron. Estoy contento y estoy en el foro F, así le dicen. Este es el lugar donde se graba el reality show. Y además me avisaron que el día de hoy es la primera vez que van a grabar mi ensayo para la gala. Están intentando como un resorte que me acaban de montar por esta coreografía y me di un calambre en la pierna. Creo que es algo normal, pero duele mucho. En este segundo ensayo le acaban de subir un poquito de dificultad a la coreografía. Voy a hacer un salto a la segunda. Vamos a probarlo. ¡Vamos! 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 ¡Se salió! Tengo un calambre, amigos. Desde hace rato, desde que empecé el ensayo, no se me quita. Como que no quiero alarmar a nadie. No quiero que nadie pare y que diga nada. ¡Ay! Tengo un calambre. Esas ganas de no dar problemas. Vinus Rodrigo, como el director de coreografía del show, me dio algunos consejos y como muchas indicaciones y así, acerca de mi competencia aquí, porque dice que la coreografía ya la tengo. Y ahora es un trabajo mío, que le tengo que poner el estilo y las ganas y la interpretación. Y entonces ese, a partir de ahora, es como el reto más grande que tengo. Sentir la coreografía. Me acaban de traer mi uniforme. Me acabo de enterar que tengo que usar un uniforme en este reality. Bueno, lo primero que me mandaron es... ¡Wow! ¡Está muy padre! Miren, dice Jorge. Y luego de este lado dice, ¡Mira quién baila All Stars! Y aquí viene lo bueno. Dice Jorge, 10 season. Acá dice, ¡Mira quién baila 2022! Que trae el logotipo. Y este es parte de mi uniforme. ¡Oh! Nice. Este está cool. Jorge, mira quién baila. Acá atrás están unos pantalones azules. También tenemos la versión en blanco. Muy bonito. ¡Qué lindo! ¿Es todo? ¿Es todo por hoy? Amigos, terminamos por hoy. Yo estuve preparando dos coreografías. Uno con Genesi y otro con Melisa. Les presento a Melisa. Melisa es mi compañera de danza en la segunda coreografía que vamos a bailar. Esta solo la voy a bailar si es que paso la primera fase con el urbano. Espero que me vaya bien. La verdad es que me siento bien. ¡Sí! ¡No! ¿Qué? Esto es difícil. Es increíble lo que estás haciendo. Es genial. Y es el día uno. ¡El día uno! Me sentí muy presionado y estoy muy emocionado. Las emociones son buenas. Son muy buenas. Estoy mejor. Tenemos tiempo. Tengo que confiar. Está bien. Sí, absolutamente. Se acabó el ensayo. Fue muy complicado. Como que me presiono mucho. Estas pelotitas son magníficas. Son una maravilla. Las pones en el piso. Si tienes alguna contractura. Por ejemplo, yo tengo contractura en los empeines. Entonces la pisas con tu peso. Le das. Esa es una contractura. Pero duete. Ahorita hay como un nudo en mi cabeza porque estoy enseñando dos tipos de baile en los mismos días. Tengo que lograr disociar las técnicas y entonces entender que aquí es urbano. Hoy estoy muy cansado. Muy, muy, muy cansado. Muy. No tiene ni idea cuánto. Me duele toda la espalda. Como que aguantarme. Yo parado. Estoy muy cansado porque llevo cinco días seguidos. Sí, ¿verdad? Solo descansé un día. Y ayer empecé con ensayos dobles por las dos coreografías que tengo. Que me están matando. Solo creo que necesito descansar un poco. Pero ahorita pues no puedo. Me faltan como tres horas de ensayos. Para mí es un sueño que estoy cumpliendo estar en Mira Quem Baila. En mi adolescencia veía estos programas de televisión y me inspiraban a bailar. Yo quería estar. Soñaba con estar en esos programas. Es la primera vez que hago televisión. Y aunque ustedes me han visto aparecer en televisión en diferentes ocasiones, no es lo mismo. Este es un programa al 100% televisivo. Todos los domingos vamos a estar ahí en la televisión de Univision. Saliendo en cadena nacional en todo Estados Unidos y después a lo largo de Latinoamérica y por supuesto México. Rulers, bienvenidos a un nuevo día de ensayo. El día de hoy para mí es un día nuevo porque es la primera vez que voy a estar con todos mis compañeros. Y vamos a ensayar por primera vez juntos el opening de la primer gala. Y al parecer ya les montaron una coreografía a mis compañeros que yo no tengo. Porque me fui a México a arreglar unas cosas de mi visa. Estoy como ansioso de que esto empiece. No te preocupes, tenemos todavía muchísimas cosas que enseñarles, pero ya las transiciones ya te las estoy aprendiendo. Todo es una confusión, güey. Fue como... ¿Ya? Ese es el opening. ¿Podemos pasarla unas 10 veces más, por favor? Es la primera vez que estoy corriendo la coreografía en este lugar. Está increíble. El espacio real. Entonces estoy muy concentrado. Tengo una contractura en la nalga. Que no calenté bien. Y estaba intentando hacer un salto. Pero todo bien. Yo espero. Estoy terminando mi segundo ensayo acá en el escenario. Ahora sí con luces. Hay mucha producción alrededor. Están diseñando las tomas. No les quiero decir que estoy listo para la gala. Así como de ya tráiganme vestuario y lo hago. No. Pero sí me siento mucho más tranquilo de que lo puedo hacer bien. ¿Saben? Hoy es martes. Me queda miércoles y jueves. Para tener otros ensayos con vestuario. Y ahora sí van a integrar todo. Esto ya se armó. En cada programa, exceptando el primero, habrá 3 amenazados para salir. De estos 3 amenazados solamente saldrá 1 en cada eliminatoria. Es decir, cada gala. Al final llegarán 3. Y de ahí sabremos quién es el tercero, el segundo y el primer lugar. El premio es un premio muy grande que se le da a una fundación que nosotros estamos apoyando. En mi caso se llama Proyecto Inmigrante. Es un día antes de la gala. Hoy es el ensayo con vestuario. Ya llegamos aquí al foro. Ya estamos todos listos. Literalmente el ensayo general. Todo se va a correr hoy para que mañana que es el día de la gala. Todo corra como debería de correr. Me quedan grandes los tenis que me acaban de dar. Entonces estoy pidiendo que me traigan unos tenis míos para poder bailar. Yo traigo unos blancos. ¿Tienes unos blancos? Que ya me los traen. ¿Los puedo usar? Sí. Si están blancos, sí. Blanco, blanco. Sin nada. Y puedo bailar con ellos. Ok, está bien. No hay problema. Pues aquí está mi primer vestuario. Sí me gusta. Naranja. Muy bien. Venga Jorge, venga. Ya vamos al salón de warm up en este momento y después de ahí ya escenario. ¿Estás listo para hacer esto? Ellos me dijeron que lo marcara, que no lo hiciera, pero yo prefiero hacerlo, ya sabes, porque es como un ensayo más ahí adentro del escenario, como que tengo que aprovechar. Vamos a mi último ensayo antes de la gala. Vamos, vamos. Voy saliendo de mi último ensayo, pero me acaban de decir que voy a tener otro ensayo porque las cámaras fallaron un poco. No tiene nada que ver conmigo, sino con las cámaras porque dan muchos giros y hay un montaje como muy complicado. Les quiero presentar a la Isabel, con ella voy a competir el día de hoy. Entonces estoy nervioso porque ella es una dura, es una dura. Es un honor competir contigo, ¿sabes? Odio la palabra competencia. Exacto. Pero ni modo, acá nos metimos. Eso es lo que es. Pero es esto, es una competencia. Pero lo lindo es que nos apoyamos mutuamente y que de verdad admiro lo que haces. Eres maravilloso. Te quiero, voy a descansar. Yo también, mi amor. Gracias. Estoy tranquilo, porque la verdad es que en esta pasada me fue muy bien. Solo estuve a punto de estrellarme con una cámara, pero eso no fue mi culpa porque esa cámara no tenía que estar ahí. Entonces, por eso yo creo que lo van a repetir. Pero yo todo bien, yo estoy contento, me salió el salto. Ya me están apurando, vámonos. Fue un momento muy complicado. Aguantar mis nervios, aguantar el estrés que el mismo formato pone en los concursantes. Somos ocho nada más compitiendo por un lugar al final. Aunque yo lo estoy tomando como que no fuera una competencia, para mí es una experiencia de vida. Para mí cada momento que piso la pista de baile es un reto más. En ese momento ya gané, porque el objetivo para mí es bailar mucho en Mira Quien Baila. Buenos días. Estoy ya en maquillaje. Hay muchísima gente. Todo el mundo está huerto loco. No tienen idea. No dormí nada. Estuve muy nervioso. Estuve despertando cada dos segundos. Pero estoy bien. O sea, como que ayer que me fui del ensayo me fui como muy tranquilo y relajado de que las cosas las tengo. De que ya pude hacer las coreografías mías y que puedo darlo todo en el escenario. La única diferencia del día de hoy es que están los jueces enfrente. Vámonos al escenario. Primer número musical, el opening con Paulina Rubio. Vámonos. Estamos terminando de hacer el opening. Estuvo muy bueno. Ahora nos tenemos que cambiar. Y nos vamos a poner el vestuario de la primer coreografía. Amigos, qué malditos nervios tengo. Oigan, les voy a presentar a dos competidores que me caen poca madre. Verdi y Brenda, amigos, qué chingones son. Tienen una buena vibra. Tú también, tú también. Sí. Verdi y yo lo dijimos desde el día que te conocimos. Y hay una buena persona, alguien divertido, agradable. Es un bello. Ay, si ahora resulta que muy amigos. ¡Selene! ¿No saben todo lo que dicen? Atrás. ¿Qué dicen? Dime qué dicen de mí. Que se equivoque, que se equivoque, que se le olvide el paso. Cáscara de plátano. Cáscara de plátano. Porque tenía que guardar la calma. Para que todo estuviera más tranquilo. Para poner todo en orden en mi cabeza. Porque entre los concursantes, entre las cámaras, entre toda la producción corriendo. Y ese momento fue como de mucho estrés. Pero creo que lo pude controlar. No saben. No saben lo que se siente. Está muy cabrón esto, wey. Estoy muy emocionado. Todavía tengo mucha adrenalina. Lo hice con todo. Salté y sentí que no lo iba a dar. Y cuando estuve en el filo del escenario dije, A la mierda, yo puedo, wey. Y así apreté y subí las piernas. Y lo logré, de verdad. Cuando caí del salto fue como, FUM. Pasó lo más difícil, ya. Lo logré. Y yo veía a los jueces. Veía la cara de Paulina como, What? Estaba con cara de sorpresa. Isaac también estaba como muy sorprendido. Rosalín. Una sonrisota. Y eso como que me tranquilizó desde el principio. Estoy contento. Y lo disfruté mucho. Que eso es lo más importante. Lo disfruté mucho y fue para ustedes. Fue por ustedes. Y estaba pensando todo el tiempo en ustedes. Dieguito, estabas aquí, wey. Me haces falta un chingo. Pero, PUM. Lo logramos. Venga. Estoy muy contento de lo que hice. Estoy muy contento del resultado. No sé qué decir. Pues no pasé. No sé qué siento. O sea, estoy bien. Porque guardo esta coreografía para después. Y es una coreografía que me toca mucho. Y me hubiera encantado bailarla. Pero, obviamente, por otro lado, se siente duro, ¿sabes? Como, PUM. No lo lograste. Tengo sentimientos en contra. Pero, bien. Estoy bien. Como no pasé a la segunda etapa del duelo. Esa coreografía, la segunda que preparé, la guardé para mí. Y esa es la que me va a ayudar a salvarme en caso de una nominación en las próximas galas. Si yo quedo nominado o amenazado de salir del programa en la próxima gala, voy a bailar esta segunda coreografía que ya preparé. O sea, no se pierde. Pero tengo que seguir entrenándola y practicándola para que esté mucho mejor y poderme defender en caso de una nominación. Terminó el programa, amigos. ¡Terminó el programa! ¡Joder! Primera gala. Fue espectacular. Espectacular, de verdad. Es muy emocionante. Esa es la palabra. Es muy emocionante. Y tengo mucha adrenalina. Lo que quiero, sinceramente, ahora mismo, es ir a dormir a mi casa. Porque ha sido mucha intensidad. Han sido muchas semanas de ensayo. Y quiero dormir. Quiero descansar. Quiero concentrarme en que en la próxima gala lo dé todo. Demuestre de nuevo que sí puedo. Aunque no pase a la siguiente etapa, me deja muy tranquilo. Porque sé que cuando yo pueda bailar, esta coreografía va a tener un mejor nivel. Y va a ser una gran herramienta para quedarme más tiempo en Mira Quien Baila. ¡Se los prometo! Grandes resultados en esta gala. Yo estoy muy feliz de cómo bailé en Mira Quien Baila en mi primer programa. Comenta todo lo que hay en tu cabeza. Necesito escucharte. En este momento de mi vida, Rulers, los necesito mucho. Y si tú no estás suscrito, ve acá abajo. Hay un botón que dice suscribirse. Es rojo. De verdad. Tienes que picar en suscribirte para que no te pierdas ningún detalle de Mira Quien Baila y mi participación en este programa. Rulers, los amo. Gracias por estar conmigo. Y recuerden que los sueños sí se hacen realidad. ¡Suscríbete al canal!